Ahora, en KISS 94.9 estamos abriendo el juego. Mañana abriendo el juego KISS 94.9, hoy a las 8 de la noche, hora de República Dominicana, será el derbi de cuadrangulares en donde tenemos cuatro peloteros de la República Dominicana que verán acción, Alberto Pujols estará en su llave contra Kai Schwarber, los dominicanos José Ramírez estará enfrentándose a Juan Soto, Julio Rodríguez contra Corey Seager y el favorito, para repetir, para llevarse el campeonato otra vez por tercer año consecutivo, el oso, Pete Alonso contra el venezolano Ronald Acuña, muchachos. Bueno, Pete Alonso de hecho va a tener a Bob Guerin nuevamente como el lanzador para este derbi de cuadrangulares. Casi siempre los jugadores escogen a alguien de confianza y con Bob Guerin, aunque ya no está con los Mets, está con los Dodgers, ha sido el hombre de confianza de Pete Alonso para que le lance en estos festivales de cuadrangulares que está bastante interesante, Bian y Ricardo dirán qué tal ha sido la expectativa por allá, pero lo que se ha visto desde acá en cuanto a espectáculo ha llamado bastante la atención lo que Grandes Ligas ha logrado en esta edición allá en el Dodger Stadium de Los Ángeles. Tiene tiempo que un pelotero dominicano no gana un derbi de cuadrangulares. ¿Puede David Ortiz el último? No. Sí, adelante, Bian. Ahí va usted a zarar, con el mismo tema. Pero no es a zarar, pero hay que decirlo, es una información. No sale tanto. O yo me lo estoy inventando, dígame. Detalle que es la primera ocasión que cuatro peloteros de la República Dominicana se meten en un derbi, por Dios. Pero yo lo dije a la entrada. Yo le voy a preguntar hoy a Rafael Devers. Voy con la propuesta a ver qué me dice. Porque me parece que Devers lo ha tenido que haber invitado en los últimos dos años si él no ha querido participar. Tú sabes que me extraña. Devers hoy tiene más cuadrangulares que varios de los que están en el partido. Y parece que no ha querido. Y yo conociendo a Devers, digo conociendo por su accionar desde este punto. Su forma. A él no le gustan los shows, no le gusta mucho el bulto, no le gusta mucho la espectacularidad. Cuando viene a ver, no. Dice que no, que no le gusta. Que no es algo que le llama la atención. Legal. Y esa es su forma. Hay que respetárselo. Pero hoy le vamos a preguntar. Tú sabes que en Minayorita, yo sé que estamos ya casi a las ocho de la mañana, que nos vamos a recibir llamadas de parte de los muchachos, de la gente. El tema más trascendental del día de hoy va a ser el anuncio ya finalmente del gerente del Clásico Mundial. Hoy a las cuatro de la tarde, en un hotel de la ciudad capital, se va a estar anunciando el nuevo gerente de la República Dominicana. Bueno, un tema ya manoseado, un tema que yo creo que se pudo haber manejado mejor. Uno que me parece que le faltó un poco de clase a la federación y su personal. Cuando digo de clase es porque siempre quisieron mantener el nombre de Moisés, como que estaba bailando. Bueno, apenas hace 15 días o apenas hace 15 días, no, hace una semana, colocaron un tuit en la cuenta oficial diciendo que Moisés todavía era considerado cuando Moisés estaba requete cansado de dejar saber que él no estaba interesado, que él se retiró porque vio la desorganización que había dentro de la propia federación. Y hoy, yo y Ricardo, lógicamente no podemos estar en la conferencia de prensa, yo sí espero que alguien le pregunte a la federación y sus representantes, no a Nelson Cruz, que hoy se le ha presentado, sino a sus representantes, cuál va a ser el equipo que va a estar acompañando a Nelson Cruz. A mí me preocupa sobremanera el grupo de personas que van a estar asistiendo a Nelson, porque si algo me preocupó de una declaración que vi de Juan Núñez el viernes, es que se la dio a Noticias Sin y a Martín Rodríguez, y es de que el equipo ya está armado, el equipo no puede estar armado, porque se supone que hay un gerente que va a ser anunciado hoy, y que a partir de hoy el gerente debe de comenzar a trabajar, pero Juan Núñez en su boquita de comer, está en Noticias S y en el tuit, se lo puedo mandar a Julio para que lo escuchemos luego de la pausa, dice que ya los peloteros están contactados, que ya los peloteros saben quiénes son los que van, que ya los peloteros, ya que el equipo está armado, entonces si es así, le armaron el equipo a Nelson, y que alguien le pregunte a Nelson si él comenzó a trabajar ya directamente con la federación, y algo que yo no voy a entender, como Nelson Cruz el año que viene como jugador va a estar en un campo de entrenamiento a partir del 14 o 13 de febrero, y va a estar atento a llamadas de peloteros que se queda, peloteros que no puede ir, peloteros que toca hablar con fulano, peloteros que aquel, esa función yo sinceramente no la entiendo, no sé ustedes. No, no, yo... No, pero el tema... Sí, dime lo que yo... No, 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 continúa. No, que el tema es más complicado todavía, porque eso es en febrero, cuando hay temporada muerta, pero hoy Nelson Cruz está jugando pelota, y Nelson, si es nombrado en el día de hoy, como al parecer será, Nelson, en el proceso de él como pelotero en una temporada, va a tener que gerentear, o sea, eso todavía es más locura. Nelson Cruz, a partir del miércoles, jueves, viernes, cuando la pelota ya vuelva otra vez, Nelson Cruz tiene una rutina como béisbolista, ¿verdad? Sí. Y tiene que viajar, y se va a meter en un slump, y va a tener preocupaciones, pero también en ese proceso, como gerente, y hago la seña, entre comillas, va a tener que estar contactando gente y haciendo funciones de gerencia. Yo creo que... Yo tengo una sugerencia para la federación, debieron de evitarse gastar un dinero de hacer dos ruedas de prensa, y debieron hoy anunciar también al dirigente, porque ya ya lo tienen. Sí. Entonces, debieron hoy de anunciar, mire, el gerente general va a ser Nelson Cruz, y el dirigente será Ronnie Linares, o el que le guste a ustedes, no sé. El nombre de Ronnie fue el que me pasaron a mí hace un tiempo, el que se ha bailoteado, pero no haga dos ruedas de prensa, una hoy, y menciona los dos. Yo lo que no entiendo, Ricardo, además de ese punto que tú expresas, de por qué no anunciarlo todo junto, porque se supone que ya ha habido un periodo de evaluación que tiene meses llevándose a cabo, es como... Había un cierto tipo de organización a la cual ya uno estaba acostumbrado en la realización de los últimos dos clásicos. Como que venir a inventar, porque prácticamente inventar a poner un jugador activo todavía, a ser gerente de una selección, como que es demasiado arriesgado, entiendo yo, entiendo yo. A mí no me agrada. No, no, no. O sea, ya uno está acostumbrado a un tipo de organización con personas que... No es que esas personas iban a estar eternamente casadas con el puesto, pero buscar perfiles parecidos, porque ya habían dado resultados. ¿Cómo tú venir con esta fórmula, de repente, a ver qué sale? No, y que todavía siendo él un jugador activo. Sí, eso es lo que... Porque aunque él, aunque ya se dejó saber, muchachos, de que él recibió el permiso del sindicato y de grandes ligas para ejercer esta función, como que uno diría, caramba, pero donde hay tanto personal... Ojo, no le estamos restando mérito a la capacidad que pueda tener Nelson Cruz, la decencia, el poder de convocatoria. Bien, pero... Y el respeto que le irradia. Y el respeto que le irradia, sí, eso es correcto. Pero como que uno, realmente, para ese puesto, uno entendía que una persona ya retirada, que esté a tiempo completo, llamando... O sea, uno por lo menos, a mí me pasó, que podía haber sido David Ortiz. Claro. Pedro Martínez. Y esos nombres, lo que pareciera es que Nelson va a ser un elemento de eso que tú dices, de aglutinar. O sea, y más con las declaraciones que dice Bianca dio Juan Uña, de que el equipo está armado. O sea, es que tú te pones a pensar, y la lógica te dice a ti, que Juan, en funciones literal de gerente, no puede ser en el proceso de una temporada. No puede ser. Obviamente que la federación tiene gente que está trabajando, como debe ser, en la estructura de la conformación del equipo. Pero Juan va a ser un ente ya de eso, de llamar, del respeto. No es lo mismo que llame X persona a, por ejemplo, Rafael Devers, que lo llame Nelson, que aparte de ser un tipo con una carrera sólida, es un tipo que, sobre todo los muchachos jóvenes, me parece que lo respetan por lo que él ha ido formando como carrera. No como pelotero, sino lo que él representa como ser humano en el béisbol. El respeto que él le tiene, inclusive hay un respeto recíproco con la prensa también, por el trato que él le da a la prensa. La prensa sí lo trata a él también. Así es. O sea, aquí hay un detalle para hacer la pausa. Yo sé que estamos sobre la pausa ya, Julio. Ya entrego rápido. En el año 2013, en el año 2017, fue Moisés el gerente. Toca recordar que en ese clásico del 13 se hizo acompañar de José Gómez y Junior Novoa. Yo lo recuerdo como hoy. Lo que pasa es que Junior se tuvo que uniformar. Y luego Moisés se fue solo con José. Y yo, a la fecha, hablé con José hace unos días y José no tiene conocimiento alguno de ningún tipo de operación con respecto a la federación. O sea, la federación en aquel momento le entregó el tema operativo a Moisés y a José Gómez. José trabajaba con Moisés en el escogido y un muchacho que le podía resolver muchos problemas operativos y administrativos y José repitió en los últimos dos clásicos. Para este no va. No sé si hoy Juan Núñez diga públicamente que sí que está, pero mientras tanto yo tengo la información de la pasada semana de que José no está. O sea, que escuche el programa, o sea, que lo pueda confirmar. Pero yo sé que el día de hoy no está. Entonces, a mí me preocupa. Y aunque Juan diga, Oigan, te decía, para que tú continúas, aunque Juan diga que él va, yo no creo que José vaya sin que Moisés vaya. No lo creo. No lo creo. Además de que José también estuvo con la Federación de Béisbol en el proyecto Pro Béisbol, que le dio la medalla de bronce a la República Dominicana en los Juegos Olímpicos. Pero para culminar, ese tema de las fechas, de que no escribí, de que no puse fulano en la lista preliminar, de que pasó tal fecha, que si yo no puse fulano en esta lista preliminar, yo no puedo llamarlo ahorita, cuando falten cinco días para empezar el clásico, porque ya no le escribí en la lista, que era en el mes de febrero. Entonces, cuando vengamos a ver, nosotros podemos pasar una vergüenza internacional y ojalá que la Federación esté tenda a eso. Ojalá que hoy se le cuestione cuál va a ser el equipo operativo completo. No, Nelson, ahora que ha llegado ya. Es el acompañamiento. Y no tenemos problemas más adelante. Exactamente. Además de las hamburguesas, cuáles son las papas, el aderezo, el refresco y claro, bien. Porque él no tiene experiencia en eso. Vámonos a la pausa, muchachos. Y en breve retornamos con más de Abriendo el Juego por esta Kiss. Mini, te quiero, te quiero, Mini, te extraño. I love you, Bianca. Ay, Dios mío. Vamos a la pausa.